Muy bien, preciosos y preciosas. Estamos en la clase de educación física y hoy vamos a usar nuestro globito y nuestro avioncito. El avión le dejamos a un ladito que ya lo hicimos y ahora vamos a usar el globito. Coja usted su globito. Estamos haciendo en este tiempo trabajando actividades físicas. Hoy vamos a hacer nuestra actividad de educación física, nuestra actividad con un globito. Así que va a coger su globito y lo va a inflar. A ver, vamos a ver. Coja mucho aire. Eso, mire. Un poquito más. Yo tengo globos, pero esto no importa mi hermano. Anda, anda, trae, corre. Vamos, otra vez. Eso, el que no tiene globito, una fundita. Mire, yo también tengo aquí una fundita. Dígale a la mami, al papi, hazme, soplame y dame amarrando mi fundita que no se vaya el aire. Corra. Corra. Así. Soplamos. Uno, dos, tres. Ya, pero ya está. Un poquito más. Uno, dos, tres. Ahí nomás, Anaí. La tuya ya está bien. ¿Y a mí ya? Ya, ya le amarró. Oh, no le toque. Amarro a mi globito. Si no puede amarrar, dígale, mami, papi, ayúdame, denme una manito al hermano, a la hermanita, ¿ya? Tengo mi globo. El niño que no tiene globo, no nos hacemos problemas. Tenemos una fundita y hágale un nudito en la funda. Dígale, también ayuda a tu mami. ¿Quién más tiene fundita? A tu mami o al papi. Así, rapidito. Una ayudita. Dame una manito y dame haciendo una bolita de un globito. Así, miren. ¿Ya? Listo. Dime el globo. Eso. Y lo tenemos inflada. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar nuestra actividad con nuestro globito. Mi globo que es más grande. Ay, qué lindos esos globos. Están muy hermosos. Empezamos el día de hoy con nuestro globo. Y vamos, cójale en su manito el globito. Primero vamos a hacer calentamiento un poquito del cuerpo. Vamos a ver. Por acá. Ya vine. Ya tengo mi globo. Muy bien, precioso. Ya está con su globo, con su fundita. Ya. Vamos a hacer actividad física. Primero vamos a estirar bracitos. Bracitos. Con el globito, con el globito. Que no se nos descape el globo. Eso. Adelante. Doblamos los bracitos. Eso. Llevamos las manitos a nuestros hombros. Muy bien. Se ha hecho el brazo. Ahora, bracitos. Eso. Vamos a hacer bracitos. Abra sus bracitos. Vamos a sentir que nuestros bracitos son unas... Muy bien. Está bien tu globo, mi amor. Vamos. Dale, dale. Eso. Vamos a abrir nuestros bracitos. Ábralos y hágalos hacia adelante. Tres, cuatro, cinco. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Vamos. Arriba, abajo. Bracitos. Arriba, abajo. Muy bien. Eso. Muy bien, chicos. Vamos, hombritos. Estamos haciendo calentamiento para empezar ya nuestro juego con el globito. Nuestra actividad física. Eso. Bracitos de adelante. Atrás. Mati. Adelante. Atrás. Eso. Ahora vamos. Piernitas. Alza las piernitas. Arriba, arriba, arriba. Las piernitas. Eso. Muy bien. Bien. Y vamos. Piernitas. Arriba, Christopher. Viro. Hacia afuera. Viro. Hacia afuera. Eso. A ver. Caliente, caliente. Muy bien. Así. Bien. Eso. Ahora, piernitas hacia adentro. Muy bien, Mayerly. Está bien esa fundita. Sigue haciendo ejercicios con nosotros, amor. Déjale nomás. Muy bien. Si te sirve. Hacia adentro. Hacia adentro. Eso. Ahora, el piecito. Vamos. Mueva piecito. Mueva el piecito. La puntita del pie en el piso. Talón alzado. Círculitos. Círculitos para la derecha, para la izquierda. ¿Qué pasó, Mayerlyán? Es que, eh, eh, si quieren, algunos pueden traer de otro dos globos. Sí, no hay problema. Unito a unito. Allá. Si tú quieres, no hay problema. Pero guárdale mejor el otro globo para la próxima, ¿ya? Mejores. Mejores. Eso. Porque la próxima vamos a seguir utilizando el huevito, ¿ya? Cambiamos el piecito. Y ahora sí. Vamos. Estire un pico. Estire. Estire. Ya, ya, mi Tamiya. Vamos. Déjeme admitir a alguien que está por ahí. Que no le vea. El globo me pegó. Muy bien. Ahora sí, preciosos. Miren, miren. Profe. Vamos a coger nuestro globito. Dime. ¿Qué pasó, mi vida? Es que una pregunta. A ver, todos, vamos. Coja su globito. Coja su globito. Ya hicimos el calentamiento. Coja su globito. Y vamos. Escuche, por favor. Vamos. Coja el globito. Globito al frente. Piecitos abiertos. Y vamos a dar vueltita. Media vueltita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ahora, miren lo que va a hacer. Con una manito cojo el globito. Con una manito. Y le lanzo a la otra manito. Despacito. Uno. Eso. Dos. Cójale despacito. Tres. Despacito lance. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Ay, casi se me cae. Siete. No le deje caer. Ocho. Muy bien. Nueve. Diez. Los que no tenemos globito con la fundita. Mire, yo voy a hacer con mi fundita. Mire. Aquí está mi fundita. Uno. Veo que sí sirve. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Vamos. Cinco. Diez. Vamos. El siguiente. Cogemos el globito. Y vamos, chicos. Vamos a hacer... Pero el mío se me salió de mi cámara. Entonces tuve que irme por eso. Tranquilo, mi amor. Vamos. Con la cabecita. Veinte cabecitas. Vamos. Uno. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Eso. Dele. La fundita. Cinco. Los que no tienen globito. Seis. Con la fundita sí sirve. Siete. Ocho. Nueve. Síganle al globito. Diez. Once. Trece. Pero tú no puedes poner a mí. Doce. Ya. Ya te puse, mi amor. Trece. Vamos. Catorce. Quince. Yo le veo. Diez. Seis. Nayeli. ¿Qué pasó? La fundita. Mira. La fundita. Eso. Dale. Lánzale. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Muy bien. Un aplauso para usted. Vamos. Yo hice veintiocho. Ay, ya. Veintiocho. Muy bien. Cambiamos de posición. Yo hice treinta. Ya. Diez y cincuenta. Ya. Pero ojitos acá. Míreme. Vamos a cambiar de posición. Cogemos el globito y vamos a patearle veinte solo con la piernita derecha. Vamos. Uno. Dígale. Cascaritas. Ya se me cayó. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Contando. Christopher. ¿Qué fue? Cinco. Dale. Seis. Dale. Miro. Tamiya. Con tu fundita, mi amor. Siete. Andrea. Muy bien. Ocho. Uno. Dos. Estaba buscando mi globito. Nueve. Ya, ya. Apúrate, mi amor. Diez. Dele. Veinte. Veinte. Once. Eso. Por allá se les tapó. Con una piernita. Recuerde. Solo con una piernita. Doce. Trece. Catorce. Con pierna, Ismael. Con piernita. Quince. Dieciséis. Christopher. ¿Qué pasó? Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Cambio de piernita, chicos. Dos. Ve. Vamos. Con la otra piernita. Con la puntita del pie le doy golpecitos. Uno. Cascaritas. Dos. Tres. No le deje caer. Cuatro. Cinco. Seis. Miro. Siete. Ocho. Cris. Mati, ¿dónde te me fuiste? Nueve. Diez. Aarón. Dale, dale. Once. Sebastián. Doce. Luciana. Trece. Yanina. Bien. Eso, Mati. Ya te vi. Catorce. Dale, Tamia. Dale. Dale con la fundita. Mira mi funda. Eso. Quince. Dieciséis. Y si no tiene, si la fundita no le vale, puede ir a traer un calcetín. Un calcetín hecho bolita. Diecisiete. Dieciocho. Eso. Muy bien. Diecinueve. Damián, ¿qué fue? Veinte. Cambiamos de posición. Nuestro globito lo vamos a dar. Dieciocho. Cuarenta y tres, profe. Ya. Muy bien. Vamos. Con nuestro globito vamos a alzar las piernitas y le vamos a dar con la piernita. Con la rodillita. Uno. Vamos. Profe. Veinte. Tres. Le miro. Voy a ir al baño. Vaya. Con la pierna. Cuatro. Siete. Eso. Con la piernita. Nayeli, con la piernita. Ocho. Muy bien. Andrés, ¿qué pasó? ¿Qué me estás quedando? Nueve. Dale, dale. Con la piernita. Eso. Diez. Dale, dale. Eso. Muy bien, Andrés. Once. Benjamín. Bien. Sebastián. Eso. Doce. Trece. Muy bien, Andrea. Lo estás haciendo bien, Sofi. Muy bien. Cabecita también hizo. Vamos. Ahora vamos a alternar manito y piecito. Miren, manito. Manito, piecito y le cojo. Manito, piecito y le cojo. ¿Sí? Le doy un golpecito y le cojo con mi manito. Vamos. Sí. Una. Dígame. Profe, me por ahí el baño. Amor, primero vamos. Pie, mano, ya. Diez. Profe, pero ya el baño. Vaya. Corriendo. Piecito, manito. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once. Doce. Cójale. Trece. Muy bien. Catorce. Quince. Vamos. Cambiamos de piecito. Cambiamos y hacemos con el otro piecito. Cogemos con las dos manitos. Una. Cójale el globito. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Miro. Miro. Muy bien. Eso, Tamiya. Está bien. Ahí. Sí, puedes hacerlo. Ya. Muy bien, mi amor. La hacemos. Eso. Jeremy, ¿qué pasó? Jeremy, eso. Por ahí el pernillo. Muy bien. Las rodillas. Yo sí puedo hacer sin manos porque yo soy futbolita. Uy, qué lindos esos futbolistas. Ahora sí, vamos. Cambiamos, chicos. Cambiamos. Ahora vamos. Piecito. Piecito. Puntita del pie. La cascarita. Y cabecita. Patea duro y con la cabecita. Coge con la manito. Otra vez. Piecito. Patea duro. Cabecita. Patea duro. Cabecita. Y le coge con la manito. A ver, vamos. Una, dos, tres. Le miro. Le miro. Una. Dele, dele. Mamián, apúrate. Dele, mis amores. Eso. Cabecita. Piecito. Ojo. Cabecita. Piecito. Dígale al globito. No le deje caer. Eso. Ya le cogí a mi globito. A ver, muy bien, muy bien. Muy bien lo han hecho, mis preciosos. Yo no puedo. Yo no puedo. A ver, ¿qué no puedes, amor? ¿Qué no puedes para ayudarte? Eh, eh, hacer, o sea, es que yo le dije que, o sea, no tengo globito. Y, 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 ni con el cal, ni con el calzoncillo, ni con el calzoncillo. Eso. Vamos. Solo manitos estamos ahorita. Manitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Oh! Ya se me cayó en doce. A ver, voy a ver. Se me fue el matrimonio. Uno, ciento cincuenta y cinco. Ciento cincuenta y cinco. Estos niños han sabido contar bastante. Muy bien, muy bien. Eso. Yo compré hasta el cien. Yo compré hasta el cien. Yo compré hasta el cien. Yo compré hasta el veintiocho. Cuarenta. Yo compré hasta el doscientos dos. Muy bien, le felicito hasta el cuatrocientos dos. Yo he hecho hasta el cuarenta. Hasta el cuarenta. Yo lo voy a hacerle hasta el 39. Ahora sí, acérquese un ratito acá. Acérquese un ratito acá. Venga, venga. Ya, muy bien. Ahora sí. ¿Usted trajo? Escúchame. Bueno, no sé si el día de hoy usted trajo para la próxima clase, que creo que tenemos el viernes, pero me parece que no vamos a tener clases. Yo pude hacer 83. Muy bien. Ya. A ver, me escucho un ratito. Para la próxima clase, amores, el globito no lo vaya a romper. Déjelo guardadito el globito para que no se nos rompa. Y la próxima clase necesito como un cordoncito. Baja, ya hice 53. Muy bien. Felicitaciones. Me va a escuchar la voz, porque después si hablamos, después no escuchamos y no sabemos qué hacer. Venga para acá un ratito, venga. Para la próxima clase, el mismo globito lo vamos a guardar y va a guardar y va a traer el globito amarrado con un cordoncito, con una lanita. Ustedes si tienen lanita, lo traen, ¿no? Entonces, lo dejamos ahorita ahí. Profe, vamos a hacer el pudo 214. Ya, muy bien, precioso. Vamos a hacer ahorita. Deje su globito. Oye, ya casi 300. Muy bien. Voy a ver cuántos niños obedientes ha tenido la profe y ya necesita. A ver, dejamos estos preciosos del globito ahí. 89, profe. Un poquito de estiramiento. Vamos a estirarnos. Ahora sí, vamos. Estiramos. Estira brazitos arriba, abajo. Así para que me vea mejor. Arriba, abajo. Brazitos para atrás. Eso, ahí van sonando los huesitos. Tres, cuatro, cinco. Para adelante. Uno, dos. Vamos, cruzamos brazitos. Tres, cuatro, cinco. Vamos atrás, ya hasta los pies de los... Vamos, eso, hasta los cuyes, dice. Vamos, suba manito por encima de su cabecita. Y cójale con otro manito. Uno, muy bien. Con la otra manito. Eso, muy bien. Vamos. Cogemos manito, se cruza y le coge por atrás de la espalda. Cójase las dos brazitos. ¡Grande! Sí podemos. Coja las manitos, Eliane. Estamos haciendo estiramiento. Vamos, cambiamos de manito. Ya ven y sabía que yo, a mí me salen cuyes de la mano. Sí, a mí también. Cuando me hago así. Ya, apúrate, Eliane, apúrate. Vamos haciendo estiramiento. Muy bien. Vamos. Manito, cruzamos y le atrapamos. A pesar de que a mí me salen los cuyes de la cabeza. Ya, así también. Vamos. Coja manito. Eso. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos. Escuche. La piernita. Vamos, la piernita. La cruzamos en cuatro. Nos ponemos formando el numerito cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Suelto, cambio de piecito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Suelto, cambio de piecito. Me agacho un poquito y topo en el centro. Uno y subo. Uno, dos, subo, piernas bien estiraditas, sin doblar las rodillas. Tres, cuatro, cinco. Ahora voy a estirarme un poquito. Como usted está abierta las piernas, dése la vueltita un poquito así. Profe, accidentalmente me saqué el cuy del brazo. Ya ves. Tope. Topamos, topamos el piecito. La puntita del pie. Uno, baje despacito. Dos, estirada la piernita. Tres, cuatro, cinco. Cambio de piernita. Voy al otro lado, viro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Tres, estira la piernita hacia adelante, despacito. Eso. Vamos a topar. Vamos a coger nuestra piernita con nuestra mano. Álsela. Eso. Cinco. Suelto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio de piernita. Suelto. Atrás. Piernita la cojo. La pierna se va al glúteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Suelto. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Suelto. Muy bien, preciosos. Tomamos airecito. Una. Voten. Dos. Votamos a la profe. Votamos a la profe, a la tercera. Tome mucho aire. Mucho. Mucho. Yo le cuento aquí una. Una, dos y tres. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esos niños los están soplando. Me siguen montando. Ya, mis preciosos, tome su vasito de agua. Ahora sí. Tome el agüita. Qué rico. Muy bien. Le felicitamos por el trabajo de...